La verdad es un desastre, es un desastre, la verdad, el tránsito aquí en esta parte de la ciudad, Libertador y Tagle, los automovilistas que se quejan, sobre todo al personal de tránsito que está tratando de dominar, de controlar esta situación, porque supuestamente ellos aducen de que no les están avisando una o dos cuadras antes, lo que recién estábamos mostrando que están las cruces en rojo justamente a media cuadra aquí, indicando que los carriles están reducidos, la gente no le presta atención y se la agarra con la primera persona que tiene, que en este caso la autoridad son los chicos que están trabajando aquí de tránsito. Esto es porque mañana va a finalizar el Dakar, van a llegar cerca del mediodía, entonces las autoridades de este Rally Dakar 2017, Paraguay, Bolivia, Argentina, han montado aquí el escenario en donde van a llegar los vehículos y después, justo frente a este escenario, otro en donde van a estar las autoridades, donde se van a entregar los premios, donde va a haber funcionarios. Esto va a estar así hasta el domingo, sí, es verdad que hay menos autos en la ciudad, que estamos en enero, pero la gente igual para ingresar a la ciudad se le complica más en un día viernes. Así que atención a aquellos que tengan que circular por la zona una mañana complicada. Muchas gracias Maxi, vamos a estar volviendo.